Amables televidentes de noticias, hoy tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. Tristemente la comunidad de San Andrés ha comenzado a recordar cómo le ha ido al archipiélago en materia de obras de infraestructura que han sido desarrollados aquí por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Fonade. Las expectativas dan para que los medios cuestionen a la administración del departamento sobre la nueva arremetida de esta entidad nacional en obras que se construirán en San Andrés. Mira, yo misma se lo he dicho a Fonade en su cara en diferentes escenarios y le he dicho al gobierno nacional que bueno yo pensé que con el cambio también se iba a ir Fonade el territorio, pero bueno sigue siendo el ejecutor que utiliza el gobierno nacional para las grandes obras. Pero eso sí, allí estamos nosotros así como el doctor Abel está haciéndole una interventoría así de minuciosa a la circunvalar, así vamos a estar con el colegio. El colegio que se merecen los niños de San Andrés es un colegio amplio con todas sus comunidades y el CEMED será el primero porque vamos tras los demás. Pero si la firma Fonade incumple con el mínimo de las situaciones, allí veremos. Ellos estuvieron acompañándonos en la estructuración, vamos a la OCAD para definir quién será el ejecutor. Yo voy a solicitar que sea el departamento para que el departamento pueda licitarlo, pero en OCAD se pueden definir cosas distintas porque en la OCAD regional también participa el gobierno nacional con sus ministerios. Ha venido a revisar el hospital, el parque Simón Bolívar, ha venido a revisar con el deporte los escenarios deportivos y tenemos hacia cada uno de ellos un frente y Fonade sigue sin cumplir con esas dos tareas o responsabilidades. Se espera que con esta especie de alerta temprana que ha emitido la ciudadanía y varios de los sectores de la política local, así como la propia gobernadora, pues se le ponga una lupa al desarrollo de esta obra de infraestructura denominada megacolegio, para que la entidad pueda por fin garantizar un desarrollo y una finalización feliz de estos trabajos que son orientados a la población de San Andrés. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez, pausa comercial y continuamos con más información aquí en Noticias Hoy. En otro aspecto informativo, uno de los temas más candentes tiene que ver con el ejercicio político durante el presente periodo que recientemente fue instalado por la señora gobernadora del departamento y que promete ser bastante activo. Prueba de ello es las iniciativas en que viene trabajando el movimiento de unidad nacional, la UF, en cabeza del diputado Orly Rosso Lozano. Dos proyectos de vital importancia para la sigla serán radicados en la presente vigencia en la asamblea del departamento. Bueno, primero que todo, se ha venido haciendo un trabajo con el mismo partido donde manda el mismo partido de unidad nacional a la asamblea departamental, reconociéndome como el vocero dentro de todos los proyectos que se tramiten a partir de la fecha hasta el periodo 2015. Es una buena noticia porque ahí de pronto sí vamos a podernos asentar en la mesa a concertar con la honorable diputada María Zahí para que el voto realmente sea siempre en busca del beneficio de la comunidad. Segundo, hay dos proyectos que los presentaré este martes. Uno va relacionado con el banco de sangre, el cual es uno de mis pilares dentro de la campaña para que se cree en el departamento de San Andrés y Providencia un banco de sangre y una unidad transfusional en el municipio de Providencia. ¿Esto para qué? Para disminuir de pronto esa cantidad de aviones ambulancias que salen, para disminuir que se tengan que dejar de hacer cesáreas en el hospital o postularlas por la falta de sangre como negativo, AB negativo. El segundo proyecto rápidamente tiene que ver con en que en todos los escenarios públicos el primer punto sea la oración. Es una forma sana realmente de que siempre sea nuestro creador quien nos dirija a través de una oración los diferentes, quien nos dirija a través de una oración los diferentes compromisos, proyectos que tenga tanto el gobierno departamental como la honorable asamblea como el municipio de Providencia a través de la alcaldía y sus concejales. Entonces son dos proyectos que realmente trataremos. Aparte de eso, la proyección seguirá caminada también al tema que tiene que ver con la ampliación aeroportuaria, ya que se hará un debate en el sector de las tablitas, Sarabanda, Nuevo México, César Gaviria, San Francisco, Campo Hermoso y Saribay, donde ya están invitados todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal al sector de Barrios Unidos este 6 de junio, con el objetivo de mirar cuál es la última palabra, la decisión final que se va a tomar con el tema de la ampliación aeroportuaria. Y también se estará presentando esta misma semana una proposición, porque dentro del contrato administrativo o convenio firmado entre el departamento de San Andrés y la IPS universitaria, hay una cláusula de los compromisos que tiene la IPS universitaria con el departamento de rendir, por llamarlo así, cuenta o un informe a los seis meses del año, precisamente para mirar cómo va ese proceso de concesión entre el hospital, cuáles han sido las mejoras, cuáles han sido las limitaciones, y se realizará un debate precisamente para ver nosotros a través de la asamblea qué es, cuáles han sido las mejoras realmente que se han presentado en la institución y cuál es la proyección que se tiene y si ha cumplido realmente con todo a cabalidad lo que dice el contrato. Se espera casi al próximo 31 de julio, cuando concluya el periodo ordinario de sesiones de la Duma, estas iniciativas formen parte de las ordenanzas que entrarán a regir en el departamento a partir de esa vigencia. Y en otro aspecto informativo, conforme avanzan los días, también se vienen dando pasos significativos por parte del gobierno y de la Junta Directiva de la Ocre para la elección del nuevo o nueva directora de este organismo, pero conversamos con el actual director del Ente de Control Poblacional que nos relata cómo está ese balance de gestiones y cuáles son las proyecciones que tiene en relación con la Oficina de Control Poblacional. Yo aspiro que vienen grandes cosas para la Ocre, no sé quiénes han aspirado o quiénes están aspirando, pues como yo he sido claro en que estoy pensando si regreso o no, eso depende, estoy consultado con la familia y con el Señor Dios que me ha puesto ahí, considero que Dios me ha puesto en ese duro, o sea, dura labor, pero yo quiero mucho a San Andrés y a la gente de San Andrés, entonces aspiro a seguir apoyando y colaborando con lo que pueda y se han hecho buenas cosas y pues si Dios quiere me da la oportunidad para seguir, pues aspiro que mejores cosas vendrán. Bueno, de esas buenas cosas que ha podido lograr la Ocre, ¿podría regalar un balance de todas esas actividades? Efectivamente se ha hecho una buena labor, hemos, ha habido mucho represamiento, peticiones que tenían 18, 20 años, 15 años, 10 años, hemos evacuado esta petición de personas que tenían el derecho y que tristemente no se la habían reconocido o porque las carpetas estaban perdidas o desaparecidas. Nosotros hemos hecho reconstrucción de expediente y hemos dado la tarjeta a las personas que tienen derecho, así como las personas que no han tenido derecho y han tenido carpetas se le han negado y han sido devueltos a su lugar de origen. Una de las principales metas de que usted llegó al cargo era lograr los recursos suficientes para promover un proceso de retorno voluntario. ¿Este proceso cómo queda, cómo está el avance? Bueno, ese proceso va por buen camino, se ha hecho contacto, conversaciones, lobby con los diferentes gobernadores de la costa atlántica, del Bolívar, del Atlántico y de los municipios también, para que las personas que están viviendo en esos barrios tuburiales puedan tener un retorno digno y voluntario con una vivienda y además con opción de trabajar en su lugar de origen. Y dentro de las proyecciones políticas que se estarán desarrollando durante el presente periodo ordinario de sesiones de la Honorable Asamblea del Departamento, el Movimiento de Integación Regional también anunció la presentación de importantes iniciativas encabezadas por el diputado Steve Jesse Martínez. Sobre este en particular conversamos con el diputado que nos adelanta aspectos fundamentales de las iniciativas que estará radicando en la corporación. Para todos los que San Andrés, Providencia y Santa Catalina, uno de los proyectos es reglamentar facultades que se dicten normas, que se dicten cátedra revisal en los colegios. Creo que es muy importante saber esta nueva generación, llegar a saber, tener una identidad, saber las costumbres, la lingüística, la cultura de una región étnica en la cual vivimos. Esto va para todos, creo que es muy importante para las generaciones que vienen, como lo he dicho antes. Igualmente pienso traer un debate para hacerle una revisión también al comparendo ambiental. Creo que es muy importante saber por qué esta ley no se está reglamentándose, digámoslo así, y aplicándose en las islas. Cada día vemos a San Andrés muy sucio y falta de conciencia ciudadana de algunas personas, de las comunidades que pues no contribuyen a la limpieza de la isla. Entonces este comparendo es una ley vigente y se debe aplicar y creo que es muy importante otra vez hacer esa revisión para hacerle un control que se necesita inmediatamente sobre estas cuestiones. Y la tercera es hacerle un control, digámosle así, a un debate para llegar a un entendimiento entre algunos gremios hoteleros como la empresa Onvacation, los Suárez Osorios, en cuanto al desarrollo turístico en la cual desplazan, digámosle así, a otras personas de su pan de cada día, como los choferes, como los conductores, igualmente los lancheros de las islas. Creo que esas empresas contribuyen al desarrollo porque fomentan empleo, pero al igual también creo que por tener más ambición económica traen una infraestructura más amplia y entonces desplazan, por ejemplo, a los choferes cuando ellos traen a sus propios vehículos y su propio transporte a recoger las propias turistas y pasajeros que vienen a sus hoteles en cuanto a que aquí hay unos choferes que viven de esto y ellos llegaron y encontraron a esos choferes que viven de esas carreras del aeropuerto a hotel, hotel del aeropuerto. Igualmente el ofrecimiento del servicio a los callos con los lancheros, igualmente traen ese futuro de lanchas y desplazan a ellos. Entonces creo que es muy importante y muy pertinente que la asamblea esté pendiente a esta materia y no puede ser desapercibida a ello. Igualmente también hay que hacerle también recordarles que también a los restaurantes están desplazados también, al igual que ellos tienen en su infraestructura todo incluido en cuanto a la gastronomía, en cuanto a la alimentación. Entonces los restaurantes también, los restaurantes están afectados a esta situación. Entonces vamos a hacerle ese debate. El pasado sábado 1 de junio, miembros del movimiento étnico Reisal EYMEN desarrollaron una marcha en conmemoración al sexto aniversario de haber declarado la independencia del Estado colombiano. Escuchemos a Corín Dufis Estil, quien es vocera de este movimiento y nos explica el alcance de este recordatorio que desarrollan cada 1 de junio. Sí, Félix, esta manifestación es para reafirmar nuestra intención de seguir nuestra lucha hasta llegar a tener el pueblo independiente, que es un derecho fundamental que tiene todo pueblo, según la resolución 1514 de las Naciones Unidas de 1960. Y nosotros creemos que hemos nacido libres y queremos seguir nuestra lucha hasta lograr esa independencia que tanto anhelamos. El 1 de junio del 2007 fue la primera vez que leímos nuestra declaración de independencia. Izamos nuestra bandera ese día y entregamos a un oficial de la policía la bandera colombiana y por primera vez pusimos nuestro himno y cantamos nuestro himno. Por lo tanto, hoy estamos reafirmando esto, volviendo a cantar nuestro himno, avisando nuestra bandera y nuevamente reafirmando ese derecho de independencia que tenemos. Bueno, pero en esta ocasión se siente más el espíritu de la independencia debido al fallo de la Haya y al desconocimiento de algunas respuestas de información por parte del Estado. No, Félix, eso lo hacemos año tras año. Después del 2007, venimos un grupo de la Junta Directiva y otro grupito de personas a hacer esta reafirmación y las respuestas que tenemos de ellos es lo que nosotros esperábamos. Nosotros sabíamos que ellos no iban a poder responder porque el Estado no ha hecho sino mentirle al pueblo raizal durante tantos años. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez. Almacén Jacobo informa a su distinguida clientela, turistas y residentes, que es el único habilitado por Sony Colombia para distribuir en San Andrés productos Sony originales y con garantía real de un año, que no tiene tíos, ni primos, ni hermanos, ni sobrinos distribuyendo ningún producto Sony en ningún otro establecimiento de la localidad. Almacén Jacobo está ubicado en la avenida Las Américas, ahora con nueva imagen y promociones permanentes. Almacén Jacobo, somos distribuidores exclusivos de Sony Colombia, únicos en la isla con garantía original Sony. Lo mejor en televisores Sony Bravia LED Full HD, cámaras digitales, equipos de sonido, mini componente, Playstation, reproductores Blu-rays, proyectores portátiles, bio, lavadoras, hornos, microondas y neveras. En Almacén Jacobo encuentre una variada gama de electrodomésticos LG, Olympus, Bose, iPad y Daewoo. Y tenga en cuenta que Almacén Jacobo, ubicado en la avenida Las Américas, es el único almacén en la isla autorizado por Sony para comercializar sus productos. En Almacén Jacobo, le garantizamos su compra. A Caribe Libros, más de 20 años fomentando el conocimiento y la cultura en San Andrés. Textos y útiles escolares, en todas las marcas y estilos. Además, papelería en general y fotocopias, muebles para la oficina y accesorios para computador. En A Caribe Libros, usted encuentra literatura clásica y contemporánea. A Caribe Libros, en la avenida 20 de julio. La barra es la erosión, la empoderamiento del suelo que da comida a muchas familias en la isla. Las vallas de calor, el aumento de los huracanes y el nivel de la marca, son solo son las consecuencias de la muda climática. Puedes contribuir a su vida para hacer estos efectos. Pensadlo, todo es en su vida. ¿Qué estás esperando? Para adaptar a la muda. Coralina, solidaridad con las generaciones futuras. Coralina, solidaridad con las meras. acción medicina acción ar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos una empresa raizal con vocación de servicio para toda la comunidad. Droguería New Pharma. Esa chica me motiva al pasar, su calde y su cuerpo es cultural. Desde la ciudad de Dios, San Andrés. El coco loco, el coco loco, el coco loco, el coco loco. Que no se te olvide. Estamos en la avenida 20 de Julio, 1 a 48. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Almacén Los Dos tiene un gran surtido de ropa para damas y caballeros. Los invitamos a que conozcan la nueva colección de la línea exclusiva de Alberto B.O. 5. Almacén Los Dos está ubicado en la avenida La Jairo. Salud. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!